Semi bailando ya, te estás relajando, obviamente me imagino que feliz y contento por este triunfo que costó mucho. Sí, la verdad vos lo dijiste, feliz y contento y nada, un alivio también el ganar este partido. Se nos complica obviamente las bajas, pero hay que poner más de uno, un poquito más y tratar de hallarse los partidos porque la verdad necesitamos los puntos de local, hay que volver a agarrar esa confianza en la localidad de sentirnos en casa. Cuando metiste el triple, que festejaste a brazos extendidos, me imagino que es un alivio sacarte esa traba de no poder convertir. Sí, bueno, obviamente, más allá de convertir, fue como un alivio para el partido, un punto importante, capaz que si tiraba otro lo iba a festejar igual y si la derraba me iba a poner como loco porque era clave y nada, por suerte pudimos jugar hasta el final concentrados y la última defensa fue buena, gracias a Dios, porque en cinco minutos nos podían convertir o nos podíamos cometer una falta y nada, se dio todo. Bueno, ahora se viene una gira, unos partidos fuera de casa y el fin de mes volver con la mejor de las caras. Sí, obviamente, con toda la gira ahora, esta semana de entrenamiento que tenemos acá en Mar del Plata, vamos a entrenar obviamente con mucha energía como siempre y a salir de la ruta con mucha expectativa. Por ahí en los momentos del partido se te ve a veces ofuscado cuando no te salen las cosas, ¿sentís la presión por ahí de la gente o del plantel que necesitan tu aporte? No, más que nada un problema conmigo, me presiono, pero bueno, estoy tratando de mejorarlo con pasar los partidos en la temporada y yo noto una pequeña mejora, pero bueno, obviamente a veces se va de las manos. Te dejo que descanse, festeja y nos volvemos a hablar. Dale, muchas gracias. Juana de la Fuente con los...